El Congreso General reunido en Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el día 9, comprometiéndose ante Dios y la patria a promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y de toda otra dominación extranjera. Llega a la República Argentina el famoso escritor y crítico español Ramón Menéndez y Pidal. Se firma la paz en la Guerra del Chaco. Nace en Rosario, Félix Lito Nevia. A los 8 años ya estaba sobre los escenarios. A los 15 se radica en Buenos Aires y comienza su trabajo de rock con Los Gatos. En su trayectoria ya ha grabado más de 50 discos. Inicia sus emisiones LS 84, TV Canal 11, bajo el control de los jesuitas y un pequeño apoyo de la ABC de los Estados Unidos. Muere el relator Luis Elías Sojit, creador de un estilo dentro del periodismo deportivo de los años 40 y 50. Música 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 Música